5. Es el gobierno federal quien advirtió que no va a permitir alzas en el precio del pollo y el huevo con el pretexto de la gripe aviar. El propio presidente de México, Felipe Calderón, puso orden. Ya le estamos poniendo su cerco sanitario y su estate quieto. También firmó un convenio con la industria panificadora para evitar el exceso de sal en los bolillos y teleras para evitar enfermedades cardiovasculares. El pan, el pan constituye pues una parte medular de la dieta de nuestro pueblo y estoy hablando de lo que se come además, para que no se preste a interpretaciones, hay mucha gente muy susceptible en estos días. Yo al revés de otros, les voy a dar pan, pero mucho pan, no bolillo, como siempre, les han dado. Y este viernes el presidente Calderón se puso sentimental. Ha habido aciertos, ha habido errores, sí, pero no tenga la menor duda, amigas y amigos, que le hemos puesto alma, vida y corazón al trabajo. Con alma, vida y corazón, les llamaremos la crónica de estos primeros 45 minutos. Y comenzaron las vacaciones de verano y se puso también en marcha el alcoholímetro carretero. Más vale llegar sobrio a la playa que en estado inconveniente al torito. Se pone el punto de revisión en las carreteras. No manejo. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nada que manejo yo. El límite permitido es de 0.40. Nadie va a manejar. ¿Por qué? Ya nos robaron el volante. Y el que se puso atrás del volante fue el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. Manejó uno de los nuevos autobuses ecológicos que circularán por la Ciudad de México y dicen los expertos que se metió en sentido contrario. Tenemos que poner el transporte público a la altura del usuario. Y ahí va el camión. 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 Corriendo con coraje. Y el conductor. Y el cobrador. Y el cobrador. Y el licencor. Voliendo a sus pasajes. No se hace ni manejar. Mira más cómo me dejó. Pero ahorita mismo voy a gestionar para que lo corran. Usted no debía de ser chofer. Pero eso sí. El jefe de gobierno ni por ocurrencia se metió a la glorieta de Petróleos Mexicanos en Reforma. Avenida que estará cerrada a partir del sábado y durante dos meses por la construcción del segundo piso. Se va a poner el tráfico. Y se va a realizar en esta temporada de vacaciones donde el tránsito vehicular baja hasta en un 40%. Mis egos. Sí. Y mientras los alumnos están de vacaciones, en Turicato, Michoacán, los habitantes de la Nueva Jerusalén destruyeron con masos y picos un jardín de niños y una escuela primaria. Argumentaron que respondían a un mandato divino mientras incendiaban el mobiliario. Maestro, maestro, la escuela. ¿Qué pasa? Está ardiendo. Ya fueron a avisarle a mi papá. ¡Vamos! ¡Mis pupitres! ¡Agua! ¡Agua! Después cada quien traerá de su casa una silla o algo, un cajón, lo que sirva para sentarse y seguir dando las clases. ¡Hueve! ¿De acuerdo? ¡Sí! La secretaria de Educación de Michoacán, Teresa Herrera, desde sus oficinas, dijo... Solamente se ha agredido una de las bardas hasta donde tengo el reporte hace un rato. Tienes buena redacción, ve y redacta tu renuncia, pero ya. ¡Pero ya! Y es en el IFE donde hubo una sesión muy accidentada por parte de los representantes del PRI-PRD. El PRDista Camerino Márquez insistió en la compra de votos por parte del PRI. Donde hubo pago directo. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Y los representantes PRIistas cuestionaron. ¿Se va a ir o no Andrés Manuel a su rancho? ¡Pregúntame con pregúntame! Por respeto al público no menciono el epiteto de su rancho. Pues ya vámonos a la engara. Total, el IFE culminó el recuento de los votos presidenciales... ...y los resultados oficiales siguen favoreciendo a Enrique Peña Nieto del PRI-Partido Verde. Cifra que representa el 38.21%. ¡Es un honor, señores! ¡Es un orgullo! Y el que sigue con su postura es el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. Contestó así al presidente del Tribunal Electoral... ...la calificación de la elección presidencial. La expresión del presidente del tribunal, lo digo de manera respetuosa, acerca de que no se va a lograr nada en la mesa. Nunca confíes en tu suerte, en los dados hay maña, son buenos. Pero el presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, fue claro. Las presiones no son bien recibidas en este tribunal y no las aceptamos. Pues fíjese que ahora el asunto me está oliendo a chantaje. El PAN en un principio había anunciado que apoyaría al PRD, pero esta semana se desmarcó. Y no acompañamos al PRD en la impugnación genérica. ¡Sigue de frente! ¡Nunca voltees para atrás! Y los que se volaron la barda, o más bien la escalaron, fueron los integrantes del movimiento Yo Soy 132. Un estudiante se subió a la parte más alta de la estela de luz, para tratar de poner una manta con una consigna que nunca se pudo leer, y afirmó que no bajaría. ¡Bájate! ¡Hey Dumón! ¡Baja eso! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Adiós Dumón! Rescatistas de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos arriesgaron el físico y finalmente lo bajaron con bien. Se habló con él. ¿Quieres mandar un mensaje al tercer mundo? Pero un mensaje de altura. Eh... Se hizo la labor de convencimiento. ¿Qué? ¿No te molesta? ¿Tanta gente ahí abajo? ¡No! ¡No! ¿Por qué mejor no son ustedes a platicar conmigo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay hijo! ¡Me agarraste forzado! Para que no hubiera ningún problema y él bajó con toda tranquilidad. Y no es el único que anduvo peligrando en las alturas. Este equilibrista trató de cruzar de una montaña a otra en China Con los ojos vendados y como dice la canción De reversa mami cuando La suerte es que cayó ahí en la lareda En la ladera ¿Qué dijo? En la ladera Las mangas del chaleco y nuevamente Eugenio Derbez Se la aplicó al teacher Joaquín López Doriga Yo le pregunté y le dije ¿Juay de Wedding? Ah, sí Yo le pregunté porque le dije ¿A machucarme? No, no, no Ah, chistorete Ah, chistorete también O sea, machetazo a caballo de espadas Yo le pregunté Lógicamente no, le pregunté Ya no te repito que le pregunté Dime, dime Pues le pregunté Le dije, a ver ¿Juay de Wedding? Así quiere ser el chistoso, ¿verdad? ¿Juay de Wedding?